...porque estamos muy cerquita de Semana Santa, averiguamos el precio de los huevos de Pascua, del incremento hasta el 150% en algunos huevos, desde los 600 hasta, por ejemplo, los 10.000 pesos, los huevos de Pascua. ¿Qué pasa con el pescado? Que es otro de los artículos característicos de la Pascua. Vamos a una pescadería con nuestros compañeros a relevar precios. Marce, Andrés, adelante ustedes. Muchísimas gracias, Pauli. Nos vinimos a una pescadería, la gente del Dorado, para estar dialogando con Marco Pernera, con su titular, sobre los precios de los pescados en la Semana Santa, una semana tan particular y de tanta venta como es habitual. Bueno, Marco, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está el precio del pescado en líneas generales para esta temporada 2023 en Semana Santa? Mirá, el precio del pescado no ha subido por Semana Santa, sino que ha subido un poquito con el nivel de inflación que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el fila de Marluza, los dos kilos de fila de Marluza, 3.800 pesos, sería razón de 1.900 el kilo. Después tenemos el pollo de mar para hacer el horno, la cacerola, 1.800 el kilo. La aleta de calamar para hacer una casualita, una paella, aleta y tentáculo, la aleta está a 800 el kilo y el tentáculo está a 1.250. Si queremos hacerlo más rápido, queremos hacer directamente un medallón de Marluza rebozado que se calienta simplemente al horno o en la plancha, está a 1.195 el kilo. Es decir, hay de todas las opciones y yo considero que es un precio accesible, es decir, un precio de mercado comparando con lo que son la carne, la pechuga de pollo, es decir, no es un precio exorbitante ni ha tenido fluctuación por Semana Santa, sino que ha tenido los movimientos propios de cómo suben los precios por la economía que tenemos. A ver, esta vez el indicador más importante sigue siendo este ritmo inflexionario y no de por sí la estacionalidad del producto. Tal cual, no es una cuestión de estacionalidad, sino una cuestión del índice inflacionario que tenemos en nuestro país. Bueno, idéntico caso también con productos congelados, recién observamos, desde hamburguesas, o sea, todo lo rebozado está en los precios que estaba casi la semana pasada. Sí, no se ha modificado nada eso, no se ha modificado nada. Por lo menos, tenemos la suerte de que no ha impactado la estacionalidad, sino que la suba es la propia de los índices que tenemos mensualmente. ¿Sigue siendo, recuartense, un público que se mueve con estas fechas particulares o tiene la otra particularidad de que come pescado más allá de la Semana Santa de Sí? Bueno, tenemos la suerte que el público recuartense, un público que tiene en cuenta que el pescado tiene alimentación natural, que se cuida con el nivel de alimentación. Entonces, bueno, eso hace que estamos trabajando bien todo el año. Es decir, se vende pescado todo el año. Por supuesto que en estas épocas se incrementa entre unos 80 y un 100% más, es decir, casi que se dupliquen las ventas. Pero hay una venta, ¿cómo te puedo decir? Regular. Si regular me refiero a que durante todo el año, bien, bien, estoy conforme con el marco río cuartense. Bueno, y esa regularidad, me imagino, permite una mayor rotación. Digo, porque estamos lejos del mar relativamente. Sí, mira, te digo, no solamente rotación, sino también permite inversión y proyección. Tenemos la suerte, tenemos dos camiones propios que traemos mercadería cada dos días, en realidad para acá, con transporte propio, vehículos, debo decir, cero kilómetros, con equipo de frío, que pasan todos los controles de bromatología, tanto la salida del mar del plata como el ingresar a la ciudad que pasa por cabina sanitaria. Tenemos directores técnicos, es decir, que son materiales y alimentación que tenemos en el local. Es decir, hacemos todo como corresponde, siempre pensando en el cliente en brindarle el mejor producto. Esa producción ictícola llegue a Río Cuarto y llegue a la mejor manera. Mira, no sabés que... Hay una cuestión de que... Yo de chiquito me acuerdo de mi papá. Mi papá cumplió 70 años este sábado, este domingo, y él siempre decía, mira Marquito, lo que yo no como, ni te doy a comer a vos, ni compro ni vendo. Esa es la mejor política que tenemos que tener todos. Perfecto, me quedo con esa, Pauli. ¿Alguna recomendación en particular, comidas para Semana Santa? Mira, eso es a gusto de cada uno. Hoy en día tenemos el Google que nos permite hacer un montón de cosas. También tenemos que agarrar y buscar un libro de cocina. Hoy nos sentamos cinco minutos, googleamos y hacemos lo que se nos ocurra. Bueno, vamos por el chupín, Pauli, me parece. Bueno. Es una de las alternativas que estoy pensando ya para el fin de semana. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias a Marcos Pedernera, que es el titular de la Pescadería del Dorado, que hoy nos hizo esta radiografía de precios. Muchas gracias, Marce. Abrazo grande. Hasta luego. Luego, bueno, aumentó el precio del pescado, no la estacionalidad. Decía, los precios propiamente con la inflación van avanzando y se va incrementando porque el Viernes Santo la mayor tradición religiosa apunta al consumo de pescado, no consumo de la carne roja. Y por eso la mayor demanda histórica, esto se sabe, y el aumento del pescado, junto con los huevos de Pascua, en un porcentaje importante. Pausa y ya venimos con más. Pausa y ya venimos con más.